Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en la casa de un árbol tenemos Hereditary, film dirigido por Ari Aster y protagonizada por Toni Collette, Gabriel Bayer, Alex Wolfe, Millie Shapiro y Anne Doet con una duración de 126 minutos del género terror fue estrenada en el 2018. Hereditary comienza con una muerte y con un elogio muy extraño. La hija Annie Graham de la mujer que murió recuerda a su madre como una persona intensamente reservada y privada y confiesa que está sorprendida por la cantidad de personas extrañas y desconocidas que se han presentado para despedirse. Si es que era muy querida la mujer y la única a la que realmente parece importarle es a Charlie, la desalineada hija de 13 años de Annie y muy raruna. Él luchó contra el DIT, un trastorno de identidad disociativo y mantuvo muchos secretos en el transcurso de una vida cargada de tragedia y los secretos van a dar mucho por culo aquí. Pues nada, es él el que los abandona cuando los infectados se rompen en la habitación, escapando por la ventana. Escapa por los peros en un bote que lleva Jacob, quien cae al agua y bueno, también es abandonado. ¿Por qué no? Abandona a su mujer no va a dejar tirado a éste. Después de que los infectados comienzan a morir de hambre, las fuerzas de la OTAN toman el control de Gran Bretaña. Su hija introvertida, Charlie, por llamarla de alguna manera, también comienza a mostrar comportamientos cada vez más extraños y luego ocurre otra tragedia, una mucho más devastadora que la anterior, que hace que Annie, afligida por el dolor, se tambalee en una espiral de horror extremadamente personal. El esposo de Annie, Steve, recibe una llamada telefónica misteriosa después de que la tumba de su madre fuera profanada. Mientras tanto, su hijo Peter se olvida cuando se enfrenta verbalmente con Annie, quien comparte un profundo desconcertante resentimiento. Surgen apariciones, extraños miran a Charlie con una sensación inquietante de conocimiento y las tragedias continúan desarrollándose, arrancando el velo que apenas oculta la horrible historia de esta familia. No todo está bien dentro de la familia Graham. La hija marginada, Charlie, está luchando para encajar en la escuela. Por las noches con frecuencia, deja su cama para ir a dormir a la casa del árbol. Claro que sí. Peter es osco y retraído de una manera que es inusual para un estudiante de secundaria. Y el esposo y padre, Steve, trata estoicamente de mantener estable a la familia durante un tiempo difícil. Pero, ya os digo yo, que va a resultar complicado. Una tarde, Peter se va a una fiesta con unos colegas y se lleva a su hermanita Charlie. Y bueno, después de liarse unos de hierro y pasar un ratito con sus amigos dándole a la pipa, aparece su hermanita en la habitación. Y bueno, parece ser que no puede respirar muy bien. Algo sobre una alergia. Entonces Peter decide volver a casa, con la fumada que me lleva el tipo. La cosa es que Charlie necesita respirar y baja la ventanilla del coche. Entonces, después de que Peter esquive a un animal muerto en la carretera, se escucha un golpe. Él se imagina qué es lo que ha pasado, pero no va a mirar atrás, ni de coña. Arranca el coche y se va para su casa. Al llegar lo cierra y a dormir, como si no hubiera pasado nada. A la mañana siguiente, Annie va a salir a comprar. Y bueno, diría que ve a su hija colgando de la ventanilla. En el acto final de esta historia, Annie convence a su familia para que intente la sesión de espiritismo. Los objetos comienzan a moverse y romperse, aterrorizando a Peter. Y Charlie aparentemente posee a Annie, hasta que Steve la salpica con agua. Annie sospecha que el espíritu de Charlie se ha vuelto malévolo. Tira el cuaderno de dibujo de Charlie a la chimenea, pero su manga comienza a arder. Ella lo recupera. Después de lo cual, el fuego de su manga se disipa y se dirige al apartamento de Joan para pedirle consejo, pero Joan no se encuentra por ningún lado. Annie se da cuenta de que la alfombra de bienvenida de Joan se parece a la artesanía de su madre. Luego encuentra un álbum de fotos que vincula a Joan con Ellen, la madre de Annie, y un libro con información sobre un demonio llamado Paimon que desea habitar el cuerpo de un anfitrión masculino. Más tarde, Annie descubre el cuerpo decapitado de Ellen debajo de extraños con símbolos escritos en sangre. Doyle sale del coche y se sacrifica, empujando el vehículo y, bueno, acaba quemado. Llegan al metro de Londres, donde el trío continúa a pie. Don, que sigue por ahí, no por saco, los encuentra. Continúan hasta el estadio y son recogidos por un reacio Flynn. Cuando Annie arroja el libro a la chimenea, Steve estalla en llamas y muere quemado. Una luz etérea entra en una Annie horrorizada y la posee. Entonces Peter se despierta en su cama y baja las escaleras para encontrar el cuerpo de su padre quemado y una Annie poseída que lo persigue hasta el ático, que está decorado con imágenes ocultas. Levitando, Annie se decapita con un cable mientras los miembros desnudos de la que la re observan. Asustado, Peter salta por la ventana y cae al suelo. Poco después, la luz que había entrado en Annie ahora entra en Peter, despertándolo. Él sigue el cadáver levitante de Annie hasta la casa del árbol de Charlie, donde la cabeza coronada y cortada de Charlie descansa sobre un maniquí. Joan y los otros miembros del clan se inclinan ante él. Joan, al dirigirse a Peter como Charlie, le hace un juramento como Paimon, declarando que ha sido liberado de su anfitrión femenino y es libre de gobernarlos como su rey. Los miembros de la que la re se inclinan ante Paimon en la casa del árbol, pareciéndose a una de las réplicas en miniatura de Annie. Esta historia, la violencia, la ira y las emociones reprimidas está tan bien dibujada como cualquier drama e incluso si Hereditary no se lanzará de cabeza al reino del mal sobrenatural en su mitad posterior aún serviría para aterrorizar. Ningún niño debería tener que ver a su madre como Peter se ve obligado a ver a la suya. Aquí no hay momentos de diversión, ni siquiera entrañables, ni remontamente positivos. Así que agárrate bien porque hemos venido a sufrir para cada miembro de esta familia, pues la relación entre ellos es el pilar en el que se fundamenta esta historia. Mi valoración de Hereditary es de un 8 sobre 10. Un pulso electrónico sombrío acecha bajo una mezcla de sonido durante la mayor parte de la película, lo que hace que te sientas incómodo, incluso cuando lo que sucede en la pantalla parece inocente o mundano. Aster nunca otorga a su audiencia ningún alivio, no hay liberación de presión, todo está lleno de amenazas, especialmente en los lugares donde deberías sentirte más seguro. Así que a disfrutarla. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.